Vicepresidenta, ministro y compañeros de la Federación, pues una vez más le damos las gracias al Gobierno, porque nos da la oportunidad a los entes locales de tener interlocución. Es la segunda vez en la semana que el Gobierno se dirige a nosotros y por tanto la gratitud de tener la ocasión de compartir inquietudes. Pero de la misma manera que es la segunda oportunidad que tenemos de tener una interlocución con el Gobierno, le diré con la misma franqueza que le dije al presidente del Gobierno que es la segunda vez que me decepciono con el Gobierno de España en esta semana. No tenga ninguna duda el Gobierno que va a tener siempre la leal colaboración con los ayuntamientos. La verdad es que usted ha hablado 35 minutos y nos ha hecho sentir importantes, nos hace sentir importantes porque nos toma en consideración, nos ha citado, pero no nos toma en serio. Nos hace sentir importantes, pero no nos toma en serio. Porque no se puede convocar a los representantes de 8.000 municipios de España para después de 35 minutos no concretar nada. Hemos venido con ilusión y con todas las expectativas a escuchar, a escuchar propuestas, a escuchar ideas, a concretar. Hemos venido a obtener respuestas. Lamentablemente, lo digo con todo respeto, señora vicepresidenta del Gobierno de España, lo que usted nos ha dicho y lo que los medios de comunicación llevan semanas diciendo se parece exactamente, por no decir, que es lo mismo. Yo, la verdad, si al salir de esta reunión tuviera que explicarle a alguien de qué hemos hablado, yo no sabría qué decirle. Y, por tanto, en este momento, si tuviera que preguntarle a usted, tampoco sabría qué decirle. Es como después de haberle oído me quedo con un y, y, pues realmente no sabría qué decir. O sea, nos ha hablado de lo que ya sabemos todos. Y mire, señora vicepresidenta, realmente los españoles tienen miedo, muchísimo miedo. Hay 47 millones de españoles que están angustiados por el presente, atemorizados por el futuro y que están absolutamente desesperados en lo moral y en lo económico y esperan respuestas. Esperan respuestas de las entidades locales, autonómicas y estatales. Y los ayuntamientos vamos a tener total lealtad y vamos a aplicar con pulcritud, con toda pulcritud, las instrucciones que vengan del Gobierno de España. Pero estamos precisamente esperando esas instrucciones. Mi intervención es breve, no tengo nada más que decir, pero realmente vine con muchas expectativas a esta reunión y me temo que si no hay algún tipo de concreción, que yo puedo entender que no la haya, pero entonces lo que no entiendo es para qué se nos convoca. Todos tenemos mucho que hacer, usted todavía mucho más que nosotros. Yo le venía comentando a nuestro presidente de la Federación, a Abel Caballero, que para que esta reunión fuera fructífera, era interesante que ya existiese un documento de trabajo que hubiéramos trabajado, elaborado y que sobre él pudiéramos avanzar. De esa manera, las reuniones son positivas y son fecundas. Pero ahora me quedo con los brazos abiertos y con la sensación que hemos perdido el tiempo todos. Disculpe esta forma de decirle las cosas, señora vicepresidenta, pero es la segunda vez que en una semana el gobierno de España me deja absolutamente con una situación de preocupación, de desconcierto. Así que usted nos ha hecho importante llamándonos a esta reunión, pero realmente no nos ha tomado en serio porque hasta el momento no nos ha dicho absolutamente nada.